Internacional, Francia. Henry, el héroe de Ancy, anima a mirar lo que es grande y hermoso. En pocas horas se convirtió en el héroe de la mochila. Henry, un joven peregrino católico que lleva dos meses recorriendo las catedrales de Francia, es uno de los que valientemente intervino en el ataque con arma blanca en Ancy. Lo que pasó tiene un sentido, explica a Letella en esta entrevista. Cuando acababa de visitar la magnífica catedral de Ancy como parte de su gira por la Francia de las catedrales, preparándose para emprender nuevas aventuras, Henry, de 24 años, se vio atrapado en el escalofriante horror de un ataque con arma blanca. El jueves 8 de junio su destino cambia. Se enfrenta a Abd al-Mashi H, armado con un cuchillo cuya hoja penetra en la carne de cuatro niños. Sin retroceder, salvo para esquivar los golpes que el agresor pretende infligirle. Henry le cierra el paso, antes de perseguirlo, acompañado de un joven profesor de matemáticas. Su acto de valentía fue inmediatamente aclamado por toda Francia y el joven peregrino se convirtió en el héroe de la mochila. Siguieron de forma desordenada y a un ritmo frenético homenajes en redes sociales, radios y canales, encuentro con el presidente de la República. Pocos días después de la tragedia, en entrevista con la edición francesa de Aletheia, Henry da testimonio, siempre con serenidad, de los motivos de su gesto y la fe viva que lo habita. Henry está convencido de que este instinto que le impulsó a actuar es inspirado. Afirma que hay una especie de fuerza interior que se apodera de nosotros para hacer algo que no habríamos pensado que podríamos hacer. Al hablar del agresor, reconoce que en el momento en el que cruzó su mirada, sintió en él algo poderosamente enfermizo, en sus ojos, en lo que emitía. Además, prosigue, cuando gritó el nombre de Jesucristo para atacar, recuerdo que le dije, no hables de Jesucristo, no tienes nada que ver con Jesucristo. Henry cree en la providencia y afirma, creo que puedo decir que lo que pasó tiene un significado y que Dios siempre está ahí, incluso donde no parece estar. El héroe de la mochila también reconoce que no ha sido fácil salir del anonimato, pero sin embargo se dice a sí mismo que si esto sucede, es por algo, lo que le obliga a mirar todo esto con nuevos ojos, tomando la distancia necesaria. Está feliz de poder dar testimonio. En la entrevista con Aletheya admite que los frutos que saldrán de esto, en cambio, no me pertenecen y no dependen de mí. Nos pidieron sembrar, pase lo que pase. Digo lo que pienso, afirmo lo que creo. Si estoy al servicio de Cristo, nada malo puede salir de ello. Henry tiene un vínculo especial con la Santísima Virgen, a quien almarca profundamente. Esta devoción mariana le viene de los canónigos de la Grasse. Además de a ella, tiene afecto por cuatro grandes santos caballeros del cielo, San Enrique, San Luis, Santa Juana de Arco y San Miguel Arcángel. Al terminar la entrevista, el joven francés reconoce haber pedido a Emmanuel Macron poder asistir a la inauguración de Notre Dame y explica que esta petición fue una norma de volver a centrar la atención en lo que realmente importa mientras las cámaras le se enfocaban. Quería decirle al presidente de la República que lo que importa no es tanto el pseudo-héroe, sino el mensaje que quiere transmitir. En este caso quería animar a todos a mirar lo grande y lo bello a través de nuestras catedrales, nuestro patrimonio, nuestros paisajes.